Con tres partidos jugados y tres ganados, la tricolor fue líder del grupo B en la primera fase hasta llegar a los cuartos de final. La victoria más importante de esta ronda sin duda fue la conseguida ante el combinado de Argentina. Desde ese momento y como siempre lo han hecho los hinchas colombianos, apoyaban con alma y corazón a los nuestros. Los tres partidos que estuvieron antes estuvieron súper buenos, dos ceros, íbamos de primera en la lista, pero ese último estuvo muy guerreado, pero se ha disfrutado, lo perdimos, pero qué más se va a hacer. Otros partidos vendrán y nos va a ir mejor. En el partido por cuartos de final, la tricolor se enfrentó a la selección de Chile, equipo que se apoyó en su veteranía y excelentes condiciones físicas para poner en aprieto a los de amarillo, azul y rojo, los mismos que mostraron un desempeño muy bajo con relación a los partidos anteriores, pero aún así la afición sigue demostrando total apoyo por el seleccionado. Bueno, un partido realmente que nos ha puesto a sufrir, sí, pero creemos que la selección lo va a sacar adelante y esperemos que esta noche disfrutar al lado de todos, disfrutar todos los colombianos como debe ser. En la fase más decisiva de la Copa América, los partidos que se disputan se vuelven más intensos. Les preguntamos a los urraeños cómo les ha parecido el desempeño de la selección durante la Copa y cómo vieron el resultado final. Oh, muy bien, muy bien. Tenemos selección para rato, para eliminatorias, viene una buena selección para más adelante. Pues teníamos con qué ganar, teníamos con qué, no sé qué pasó para mí. Mi consejo tuvieron dos jugadores que bajaron mucho el nivel, no mostraron mucho, como Mateo Zubribe y otro jugador por allá que no me acuerdo muy bien, pero la verdad, muy triste. La derrota esta vez fue para el seleccionado tricolor desde el punto penal con un marcador final de 5 a 4, un resultado adverso que deja sensaciones de tristeza, pero que nunca le falta el apoyo que brinda el hincha colombiano.